1, 2, 3 Entiende que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo pido para ti Dame solo un beso que me alcanza hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcanza hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Tiendo a recuperarte en la cuna de tus ateles Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Al compás del volcán Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Que tiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres Silencio, se abre la tierra Luna, se alzan los mares Al compás del volcán Luna, se alzan los mares Luna, Luna, no me abandones más Luna, no me abandones más S.A.W.